Como una rata, poeta y monstruo, yo cantaré las cosas, al maré con pasas de palabras, las bellas cosas que las de destino. Los sueños de los momentos neos, los sueños de los tratados de los habitantes. Galicia, eres para mí, longa, rúa, con más, en fin. Eres la siente de la guerra, para las que te daré, para que se tenga, ¡Oh, yeah!